Muy buenos días, estoy verdaderamente emocionado, contento de estar nuevamente con la gente trabajadora de esta gran región del Estado de México, pero especialmente aquí en San José del Rincón. Pero más gusto me da que la primer gira que formalmente estamos realizando sea precisamente en este gran municipio. El aplauso para ustedes. Yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Y además lo hago porque estoy convencido que aquí hay gente que quiere salir adelante porque piensa en grande, como nuestro presidente municipal, como José Evangelio Espinoza, quien me consta que está haciendo cosas en grande a quien es a José del Rincón. Les saludo por afecto, amigo presidente municipal. Y los felicito, las y los felicito, por tener un presidente municipal, trabajador, entusiasta, entron, siempre pensando por el bien de su gente. Quiero agradecer también la presencia de un mexiquense, de un mexicano distinguido, a quien le reconozco su generosidad para acompañarnos hoy sábado, aun cuando es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y tiene una agenda muy amplia que atender, viene con su gente primero y con su gobernador. Gracias, señor diputado, presidente del Congreso, don Emilio Joaquín Chemo. Amigas y amigos, aquí estuvimos hace ya algunos meses en campaña. Me comprometí a ser agradecido. ¿Recuerdan ustedes que les dije que era un hombre bien nacido porque soy agradecido? Les dije que íbamos a estar aquí cuando ya ganáramos. Gracias a su apoyo y hoy estamos aquí. Gracias a ustedes. Gracias a su confianza. Gracias a su entrega. Y por cierto, ganamos en forma muy, muy extraordinaria y eso me compromete aún más. Por eso estamos aquí, en sábado, con mucho gusto, entregando ya los primeros beneficios, empezando con la unidad deportiva que Pepe Arangel impulsó con recursos del gobierno del Estado. Yo siempre he dicho que para poder combatir la inseguridad no va a ser únicamente con policías y con armas, sino con educación, con deporte, con recreación. Ahorita vi los gimnasios al aire libre, las canchas de básquetbol, la cancha de fútbol rápido. Es decir, áreas para que nuestros jóvenes puedan tener esparcimiento sano. Les felicito por esa obra que la autoridad estatal y municipal entregan a la población. También cortamos el listón de lo que es este gran pulverbar, que da modernidad, que permite elevar el nivel de vida de este gran municipio. Y también con recursos estatales, municipales. Y con un detalle importante, nuestro señor presidente municipal, con el ánimo de abaratar costos, llevó a cabo esas obras por administración. Es decir, no se contrató una empresa para que hiciera esas obras, sino que con personal del ayuntamiento, o personal contratado, se pudo llevar a cabo estas acciones. Abaratando, insisto, costos y tiempos. Por eso les felicito y gracias, amigo presidente municipal, Pepe Arangel, por invitarnos a entregar estas importantes obras. Y además, además, vengo a reiterar mi compromiso de apoyar en la construcción de más de un centenar de canchas de fútbol rápido en las diferentes comunidades de este importante municipio. Lo vamos a hacer en equipo como lo saben hacer ustedes, porque son mujeres y hombres de bien, de trabajo. Y por eso, el gobierno del Estado habrá de aportar los materiales industrializados, gracias al presidente municipal, a los síndicos, regidoras, síndico, regidoras, regidores, que nos van a apoyar con los materiales pétreos, gracias a la comunidad que va a poner su mano de obra, y de esta manera estaremos llevándole a la juventud beneficios concretos para que puedan divertirse, para que puedan recrearse, para que puedan hacer deporte. Hay que tener muy presente el apoyo a los jóvenes y le da mucho gusto que José Arangel tenga muy presentes a los jóvenes para poderlos atender y para poderlos catalizar en cuestiones positivas. Señor presidente municipal, a partir de la próxima semana, arrancamos con la primera de estas canchas de fútbol rápido para los jóvenes de este municipio. En campaña ofrecimos también impulsar programas para nuestros alumnos. ofrecimos los lentes, ¿recuerdan ustedes? Pues hoy ya estamos entregando los primeros lentes de toda una jornada que se va a llevar a cabo en coordinación con el FIF municipal, con nuestro presidente municipal para los niños que lo necesiten en las escuelas. Ofrecimos zapatos ortopédicos. Yaluita, ya empezamos a entregar los primeros zapatos ortopédicos para los alumnos de las escuelas. Y me da mucho gusto que sea aquí en San José del Rincón porque habremos, a partir de hoy, visitar los 125 municipios en los próximos 100 días, llevando obras, beneficios, acciones para todos los municipios del Estado de México. Saludo con mucho afecto a las integrantes de los comités escolares de Desayunos Calientes que están aquí presentes, o Desayunos Fríos, la maestra Lula Olive, directora general del FIFEN, estará muy al pendiente para impulsar este programa que habíamos ofrecido de incrementar los comendores escolares. Amigo presidente José Brangel, si me ayudan para que sigamos con este mismo mecanismo de trabajo, en donde la comunidad amablemente pone su mano de obra, el gobierno municipal, los materiales petreos, y el gobierno del Estado, la asesoría técnica y los materiales digitalizados, vamos a hacer igualmente varios comendores escolares para que nuestros niños puedan comer sano, nutritivos, muy nutritivamente y calentito en las escuelas. Así que, Pepe, nos estaremos ordenando para impulsar estos programas. También están a sus órdenes esta jornada de servicios que la Secretaría de Salud, que el DIF Estado de México pone a su disposición en coordinación con el DIF municipal para que puedan aprovechar estos servicios que están a su disposición, consultas médicas, exámenes, una serie de servicios para el beneficio de todas y de todos ustedes. Estamos arrancando también en próximos días un programa de regularización del Estado civil de las personas para que quien no tenga su acta de nacimiento o quien requiera una copia, principalmente pensando en adultos mayores, les vamos a apoyar para que tengan sus actas correspondientes y así puedan participar en programas sociales como debe de ser. Lo vamos a hacer a través de la Presidencia Municipal. Voy a ser equipo con nuestro Presidente Municipal porque no se puede avanzar de otra manera. Y también es muy grato informarles. Ayer, en la sesión de gabinete, en la primera sesión de gabinete que tuvimos, le solicité al señor Secretario de Educación, el licenciado Raimundo Martínez Carvajal, y a todo el gabinete que vamos a implementar un mecanismo, una reforma, y le pediré al señor Presidente de la Mesa Directiva que nos pueda ayudar, don Emilio Choyfet, con el Secretario de Educación y las instancias correspondientes del ámbito federal, para lo siguiente. En cada inscripción de nuestros niños, ¿qué piden? Acta de nacimiento certificada, ¿sí o no? Es un gasto. Vamos a hacer lo siguiente. Ya veremos cómo compensamos al Ayuntamiento para que no pierda esos recursos. Pepe, vale la pena precisar. La idea es que en cada inscripción, nuestros niños, ustedes como mamás, no tengan que llevar el acta original o el acta certificada. Bastará con una copia simple y de esta manera se va a integrar el expediente correspondiente. Pareciera algo simple, señor diputado de Emilio Choyfet, pero nos va a permitir hacer más prácticas las inscripciones, pero sobre todo nos va a permitir que la gente se ahorre ahí también un librito. ¿Les parece la idea? Las vamos a analizar con el apoyo de nuestro diputado federal y desde luego con el gobierno del Estado de México. Hemos entregado también las llaves de tres patrullas. Ustedes le comentaron en su momento problemas serios que hay que prevenir en materia de seguridad y yo estoy seguro que estas patrullas les van a permitir en coordinación con el ayuntamiento prevenir estos problemas de seguridad pública que son a nivel nacional, pero el gobierno del Estado colabora, contribuye con el sobrano de arena con esas patrullas. Yo le reconozco a José Arangel que desde previo al que tomara posesión hizo estas gestiones y con mucho gusto, Pepe, estamos entregando estas patrullas a la comunidad y al ayuntamiento con mucho gusto. También quiero reiterar mi compromiso con nuestras hermanas y hermanos indígenas a Zaguas especialmente. Les reitero esta bendición, esta generosidad que me han brindado. Por eso ganamos, porque siempre estuve muy bien bendecido, muy bien protegido y con muy buena vida por parte de mis hermanas y hermanos indígenas a Zaguas y de todas las etnias del Estado de México. A quien saludo y reitero mi compromiso de apoyarles Margarito con mucho cariño y con mucho afecto. Quiero reiterarles mi compromiso de apoyarles. Sé que ya están cayendo las primeras heladas. Sé que el invierno prácticamente ya se adelantó y está recibiendo el señor secretario de desarrollo agropecuario cuyo representante aquí está para que a la brevedad sentarle una mesa de trabajo en coordinación con el presidente municipal a efecto de poderles apoyar. no están solos los hermanos campesinos. Cuentan con su gobernador y por eso por eso estoy aquí. Quiero también a través de Alma Cintia que nos rompió el corazón por esas palabras tan bonitas tan hermosas tan sentidas y con mucha sabiduría de paz le digo Alma Cintia y también a través de ella a todas las niñas a todos los niños de San José del Rincón que habremos de trabajar fuertemente para apoyar la educación en este gran municipio. Reitero mi postura que este gobierno estatal que ayer inició será un gobierno solidario que aspira a tener una sociedad protegida para tener un estado progresista. Y cuatro principios van a ser los que van a regir este gobierno. Humanismo honradez transparencia y eficacia. Mis compañeras y compañeros integrantes del gabinete estatal están convencidos que con esta filosofía vamos a estar muy cerca de la gente apoyándola con todo entusiasmo. Y les refería hace unos días hace un par de días en la toma de protesta a mis compañeros los animaba para que le echaran todas las ganas para servir a la gente. Y yo les decía que diario se pregunten yo eso diario lo hago y lo voy a hacer. Decía Franklin ¿qué bien vas a hacer hoy? ¿qué bien hiciste hoy? no habrá día amigas amigos de San José del Rincón que yo me duerma sin haber pensado en qué bien hice ese día y qué bien voy a hacer el día de mañana. Estaré permanentemente pensando en la gente en la gente que me dio su confianza y que ahora va de regreso. ahora su gobernador va a estar con todas y con todos ustedes. ¡Gracias!